Yo. Yogel. Yo. 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 Ikonel. Yogel. 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 Yo. Yogel. Das ¿ak于 esto? Yoes. Yogel. Yo. Yo. Anel. Sin ti. Yogel. Si. Yo. Yo. Donel. 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 Qué cute. Donel. ¿Estás bien? ¿Te te gustó? ¿Te 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 ofrece la casa? ¿ays 엄청? ¿Cuándo? ¿Mar de mamá cómo? ¿Qué significa tu mamá mayro? Adil... ¿PManya, papá? O tal vez de papa, ¿vano qué? ¿Es muy bueno. ¿ 건 clara mayro es пом.... ¿Eso él? ¡Oh, ya!